Vamos con el tema de música ligera Al calor de las masas Y yo desperté queriendo soñarla Algún tiempo atrás pensé en escribirle Y nunca sorté las trampas del amor Y aquí el amor de música ligera Nada nos libra, nada mas queda No le enviaré cenizas de rosas Y pienso evitar un roce secreto Y aquí el amor de música ligera Nada nos libra, nada mas queda No le enviaré cenizas de rosas Y aquí el amor de música ligera Nada nos libra, nada mas queda 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 Estás en el PAP de la Nada mas queda Nada mas queda Nada mas queda